La federalización de la nómina magisterial está en proceso, pero va lenta porque es una maraña burocrática, reconoció el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Los pendientes, yo recuerdo que cuando el gobernador Ramírez Bedoya era gobernador electo, estuvimos trabajando precisamente porque en la anterior administración no le pagó, destinó los recursos que eran para el pago de la nómina de los maestros a otros. ¿Y cómo va? Hay un proceso de basificación que entenderán que no puede hacerse de golpe y borrazo, es un proceso gradual, se tiene que revisar nombre por nombre la nómina, ya inició el proceso. ¿Depuración, señor? ¿Están en la depuración? Pues se tiene que depurar, habían dobles y triples nóminas y se tiene que hacer un ejercicio administrativo a fondo. Yo sí creo que no tenemos un plazo, si les puedo anticipar que son únicamente cuatro estados donde se está trabajando la federalización de la nómina educativa, que son desde luego Michoacán, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. Aclaró que no está dando largas, sino que pensarán que sería un proceso fácil, pero no es así, y pidió creerle cuando dice que es una maraña burocrática. Si va a haber basificación educativa y también el sector de salud, aseguró, luego de criticar que los gobiernos anteriores no se hayan animado a basificar, pero ya son más de 135.000 los maestros basificados. López Hernández reiteró que si habrá federalización de la nómina magisterial, y no solo en Michoacán, sino también en Yucatán, Tabasco y Zacatecas. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Cuadratín al Aire.